Saludos, saludos Hora de YouTube ¿Picadillos? ¿Me parezco o no me parezco? ¡Huepa! ¡Huepa! Bienvenidos a otro vlog Estamos empezando el Little Road Trip de hoy que nos vamos a tirar para Fajardo y para Luquillo que es pura nostalgia para mí y para mi hermanita ¡Está loco! ¿Tienes ganado con el queso adentro? ¿Tienes ganado con el queso adentro? No, hay dos diferentes Solo hay una cosa en el menú ¡Oh! No es el mismo que en el día de hoy ¡Pizza! ¡Pizza! Vamos a ver Pizza La pizza está en un lugar en el momento Es como un sabor diferente en mi boca ¡Es realmente fuego! ¡Es delicioso! Esto me recuerda a nuestra adolescencia porque cuando nacimos mi mamá y mi papá no teníamos tiempo para nosotros pero cuando lo hicieron siempre eran los Cíceres o Longhorn o Outback o Cíceres o Panderosa Cambio de planos No me di cuenta que el faro estaba en construcción sin maría o sea que no pudimos ir para el faro de Fajardo pero estamos en Croava Esto es el parque pasivo de las Croavas Fajardo No hay mucho que hacer más que caminar y está la playita aquí Es más como su voz, ¿verdad? Un buen barrio que es la que hay estamos aquí en las Croavas en Fajardo y ahora yo tengo que ir para el baño ¿Qué te llamas? El baño está fuera ¿Qué te llamas? Salud ¡BANG! Picadera Mayo, guayaba Nunca he tenido esto y guayaba Este lugar es famoso o conocido por las politas de queso Supongo que nada es politas de queso Aunque tenemos de todo aquí tenemos chichas rocas, quesitas, tostones chichas rocas Golitas de queso son chichas Yo pensé que era mozzarella pero esa es mozzarella Voy a probar el mayo guayaba Es chichas, es muy dulce La carne frita porque es bueno para la alma Tengo un dolor de barriga y realmente no debería estar comiendo esto pero... Alitas ¡Gracias! ¡Gracias! Pasamos por los quesitos de Luquillo ¡Hola! ¡Hola! ¡Uno micro! Tenemos picadillos Una piñagola real, auténtica, casi ¡Mira! ¡Mmm! Tu coges la piñagola, se la da y te hacen la piñagola ¡Mmm! Literalmente, legit Tengo una ensalada mixta Pulpo y camarones Un limoncito Ok, aquí vamos Vamos a probar esto ¡Mmm! ¡Ay que rico! El camarón está bien tierno y el pulpo Los restaurantes estaban como que un poquito demasiado llenos y queremos estar Covid seguro y creo que esto es una escena mejor Esto es una opción mejor que estar dentro de un restaurante Estamos aquí sentados al lado de la playa viendo el sol O sea que... qué mejor que esto Empanadilla de camarones Creo que esto es un pionono de crab de huelle y tenemos una alcapurria de huelle también Mira esta alcapurria de huelle ¡Oh, Dios mío! Creo que tu vea mejor ¿Alcapurria? ¿Mi alcapurria vea mejor que eso? ¡Sí! ¿Qué? ¿En serio? Es más plástico ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¿Escucharon eso? No les pagué para que eso No les pagué para decirlo ¡Oh! No, demasiado brinco ¡Hola gurías y bienvenidos! Un vlog de Ramdan a un día de random things el primer stop de hoy se supone que fuera thrifting y este del momento que llegamos al sitio donde estaba el Salvation Army it wasn't the experience that we envisioned estamos en Santulce en el Salvation Army de Santulce y como que, ajá, está cerrado muy bien Google Maps, gracias por la información más on point que hayas recibido a highlight of my day vimos cerditos cross the road ¿qué en el mundo? no lo chocen, por favor ¿dónde están? oh my god piggies tan cute había como un corillo de 5 o 6 cerditos cruzando la calle eso fue muy cute vamos a ver si podemos tirarnos a otro drifting aquí va la gallina cogiendo su tiempito pasando ok oh, cocos literalmente super vintage no sé por qué me gusta esto Jenny, me gusta esto mira que yo sé lo que paguen un portable charger eso está bien cute jenny potential new subscriber she's like got the pressure to subscribe she's a whole pinterest mood board logramos hacer un mini de los tres por lo menos y terminamos tirándonos para el vio san juan para otros restores se llama guardarropa ok aquí los precios si son chipper que el otro pero como que como pueden ver no es tan curated así que hay de todo pañuelos estos de hello kitty que nos dio un mega trogaba y ahí se llévate uno a ver cuida las carteras transparentes que tú se las ponías en el vio oh my god wow tenemos sunset lighting decidimos tirarnos para plaza ay no hace tiempo que no paso por plaza plaza era el jangueo se acuerdan el cine y después para ir a comer ah hola ah eso fue shock no esperaba no esperaba eso y dandole la mano eso es bueno, tu no está cogiendo temperatura yo quiero buscar esta tiendita de dulce que mi mamá siempre me llevaba se spoila y compraba dulce ese es el segundo piso si y tu te lo compras como que por pesas por libras yo creo que plaza es el mall mas grande de Puerto Rico de tiendas del caribe del caribe diablo pasamos por donde está caribe en cinemas olimos el olor de boscón que es lo mas normal obviamente pero nos dio como que un throwback nos dio un maldito throwback cuando íbamos para el cine que jangueábamos afuera del cine me acuerdo que estaba en la esquina me acuerdo que estaba en la esquina estamos buscando la tienda de dulce subete la escalera y le das para la derecha eso me acordaba está por aquí espera, no está ahí oh no oh no oh no no oh no oh sorry muy decepcionada que no está la tienda de dulce o ya no está aquí jay mami ayuda la cámara bebe oh jay jay primero que todo tengo que llevar a jay estoy ahora mismo al frente de un veterinario para darle sus puppy shots porque ella ya se me va la semana que viene en verdad que esta experiencia de ser foster estuvo brutal si tal veterinario estoy aquí en el parking a mi me dijeron que si necesitaba darle vacuna a la perrita que le pruebo tu te es bella dile que esta bella y preciosa miren corillo ok, hoy les tengo un día un cantito del vlog bien especial porque hoy estoy en verdad que yo siempre la he llamado hoy a mi madrina en verdad que para mi es como que mi segunda madre si ustedes se acuerdan del video que yo hice un vlog en Puerto Rico antes de que me mudara yo enseñe una fotito de dos muchachas y les conté la historia de la señora que me cuidaba en Puerto Rico de chamaquita que la quiero como una mamá pues aquí está ella mira que bella y preciosa Maribel te quiere introducir y decirle algo nooo ella saco unas fotos throwback de yo no se cuando ella me estaba diciendo que yo no me parecía la foto tú verás que vea la foto que bochordo mira pues si en esta casa aquí que estamos aquí yo me pasaba jugando con las hijas de ella corriendo por todos lados escondiéndonos chavando esta casa tiene muchas memorias mías también oh my god te lo dije mira miren esa cosa eso literalmente es una cosa eso no soy yo me parezco o no me parezco eso soy yo que año era esto como para el año yo creo que tengo como 6 años por ahí más o menos si como 6 o 7 años me parezco oh my god ella se ve muy joven esa es mi primo esa es mi primo mira maria ahí mira mami papi ay dios mio ya lo papi se ve tan joven mejor ah creo que tengo un bigote si veo que como pueden si un poquito diferente esa es mi hermanita la chiquita ay aquí empezamos la foto si ya voy a evitar el precio si yo vine a ayudar y a aprender a cocinar el criollo hoy ok tu me dices que yo hago yo estoy aquí para ayudar ah pero tu quieres hacer yo te puedo ayudar tu me avisas te voy a poner a picar un pimientito ok eso yo puedo hacer no se no se no se no se no se ah chata chata ella nos va a invitar a Joaquin ay que papi esta trabajando bueno si no si no el se veía bueno ustedes siempre trabajan 12 15 horas si pero sabes que fin de semana para el se lo hace super difícil hola como tu estas Sasha si si ya lo que ni me reconoció yo lo que como tu estas como tu estas guau sé mucho tiempo por cierto quieres decir hola oh ok cocinando estamos cocinando aquí jangueando bochinchando hablando mierda tu mamá diciendo que todos los bochinchés de la casa no no hacer arroz ah oops arroz con sochichas poquitos de aceite estoy cocinando ahí a ojo el mejor estilo jello y de fetería chicha para que estés bien ahora las carmelas vienen picaditas mira se acuerdan de las latas de carmela salditos de carmela ahora las tenemos picaditas ya super easy me veo horrible te es bellísimo no con esta copa tan fea tu esposa te dijo que tu eras un pollo que mami siempre me traía comida china al restaurant y yo decía no yo quiero comer en casa de maris no me traigas y no me traigas estoy diciendo no gracias oh my god oh my god oh my god que quieres comida crío ya he comido comida crío ya he comido comida crío ya he hecho con amor de alguien que sabe como significa mucho es diferente la comida esta divina buen provecho corillo y pues ok bye bye i